El bosque andino patagónico se extiende a orillas de la cordillera de los Andes, desde la provincia de Neuquén hasta Tierra del Fuego. Es una región con clima húmedo y templado a frío con lluvias y nevadas frecuentes en el invierno. El bosque crece tapizando valles glaciares y laderas montañosas hasta una altura que varía de 2.000 metros en el norte de la región a unos 500 en el sur. En la zona más lluviosa se desarrolla un bosque denso y alto con una gran biodiversidad conocido como selva valdiviana. Donde el clima es más seco, el bosque está dominado por árboles de hojas caducas, como las lengas que son más abundantes en el norte y centro de la región y los ñires que predominan en el sur. Estos árboles suelen ser parasitados por un hongo llamado yao yao, que forma nudos en las ramas. La fructificación del hongo es comestible. Los deshielos alimentan muchos ríos y arroyos. El relieve también determina la formación de lagos profundos. A orillas de los cuerpos de agua crecen arbustos característicos del bosque patagónico. El notro se destaca por sus racimos de flores. El topa-topa crece entre las piedras. Las flores son visitadas por los abejorros, que se encargan de polinizar las plantas. El bosque andino patagónico tiene varias especies de aves características. El rayadito se desplaza entre las ramas en busca de sus presas. El carpintero patagónico busca larvas en los troncos. Hembra y macho son muy diferentes entre sí. El zorro colorado es uno de los carnívoros más comunes del bosque patagónico. El huemul es un ciervo andino exclusivo de esta ecoregión. A lo largo del siglo XX, sus poblaciones fueron declinando y la especie desapareció de grandes áreas. En la actualidad, vive en unos pocos sectores protegidos y se encuentra en peligro de extinción. El priñoiden de Clos de la avenida a las 34an. El trencopalяro cantáculo granuloso y se encuentra en peligro de extinción. Tu no puedes hablar ahora mismo se encuentran en peligro de extinción. Quartan y se encuentran en peligro de extinción.